Pues ahora nos tocó venirnos al majestuoso estadio de Los Charros, el estadio de béisbol aquí en Guadalajara, Jalisco a lucir esta belleza, esta atención docheros empiezan a salivar porque en Navidad es el mejor pretexto para estrenar una joyita como esta si trabajaste todo el año muy fuerte, te negaste muchas cosas, hoy es el momento de tener algo especial para que te vayas a pasear por todos lados esta Dodge es una Dodge Pickup 1989, es la 250, nada más que hermosura, que belleza con rines American Wheels esos son 22 progresivos, es decir van a quedar alineados sí o sí para que luzca mejor esta princesa bueno pues esta nena que está ahorita aquí en Jalisco se va a ir a cualquier parte de la República Mexicana pero quiero que la goces, que la desees, que la anheles, mira la tapa, digo la caja la batea en excelentes condiciones porque de repente hay veces que llega a suceder que le cargan la mano le van cargando los guacales, los muebles y la dañan todo y esta está muy limpia, en muy limpias condiciones ahí está, trae todas sus molduras, todas las molduras hermosas, ve nada más esto estas calaveras con el filo cromado, a mi me encantan estas como se ven los arcos de las salpicaderas enteros todas sus molduras sin huellas, ve nada más los rines American Wheels, preciosos no, 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 que bien luce y me encantan lucir todas las molduras despacito para que lo goces, para que lo disfrutes aquí está su otro arco, limpio y pues te decidas porque de esto no hay todos los días y es que la verdad de las cosas es que haberla conservado así implicó mucho esfuerzo, mucho sacrificio ahora aquí veo que si tuvo un baño de pintura al mismo tono que viene marcado la factura la factura es original eso es otra de las cosas que me llaman mucho la atención de esta camioneta la parrilla pues es difícil conseguirla aún anodizada esa es la original eso me encanta todas sus molduras como te decía los emblemas rinesotes pulidos todas sus molduras íntegras pues vamos a ir despacito porque sé que a ti te encanta gozar este tipo de cosas esta es de fabricación nacional se puede ir a cualquier parte de la República Mexicana inclusive hasta el extranjero el aire acondicionado funcionando heladísimo así es que si tú lo que quieres es llevártela a Sonora a Culiacán llevártela a Acapulco pues sin problema porque está heladísimo el aire a todo dar mira su tablero qué hermosura sus interiores íntegros trae un Stereo Pioneer la tapicería original modelo 89 con su ventanita pasalatas para ir haciendo sonar las mejores rolas de el Chalino para ir haciendo sonar las mejores rolas del Gallo Elizalde qué hermosura bueno pues vamos a dejarles un poema vamos a dejarles ahorita algunas imágenes de esta camioneta y regresando les paso precios y contacto para que ya se la lleven nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajarla a solamente $195,000 pesos. Solamente $195,000 pesos. Y esta oferta va a acabarse muy pronto. Así es que llámale. Porque de $240,000 pesos a solamente $195,000 para que ya se vaya. Esta es una obra de arte hecha por el hombre que sabe lucir las verdaderas joyas. El teléfono de contacto está apareciendo en la pantalla. Y yo que tú ya estaría hablando porque de esto no hay todos los días. Vamos a ver el cofre. Trae una máquina 360. Vamos a escucharla también encendida. Porque sé que a ti te fascina escuchar el ronroneo de estas princesas. Vamos a oírla. Vamos a ver sus interiores. ¿La podemos prender, ingeniero? Sí, vamos a escucharla. Así es como se escucha el motor 360. Hoy nada más. Pero acelérala, papá. Acelérala. Esta niña está esperando quien la trate suavemente. Ven y haz la tuya. Es para ti. Te la mereces. Te fregaste todo el año. Hoy un juguete de estos debe amanecer en tu arbolito. De $240,000 pesos solamente. $195,000 pesos. Si no la estás apartando ahorita mismo, después no estés llorando. Caray, si a ti te gustan las camionetas de este tipo, por favor suscríbete, toca la campanita y déjame dicho en la caja de comentarios que te pareció este ejemplar que estoy seguro que te dejó salivando y pasando aceite. Suscríbete, toca la campanita y comparte esta troca que tu compadre va a envidiártela. Nos vemos.